INTRODUCCIÓN A LOS SUEÑOS Antonio Machado Leyendo un claro día mis bien armados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo, y es una flor que quiere echar su aroma al viento. El alma del poeta se orienta hacia el misterio, sólo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma, en turbio y mago sol envuelto, en esas galerías sin fondo del recuerdo, donde las pobres gentes colgaron cual trofeo el traje de una fiesta apoligado y viejo. Allí el poeta sabe el labrar eterno mirar de las doradas abejas de los sueños. Poetas, con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto. La nueva miel labramos con los dolores viejos, la bestia blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol brullimos el fuerte arnés de hierro. El alma que nos sueña, el enemigo espejo proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho que pasa y sonreímos, y al laborar volvemos. El alma que nos sueña,